¡Van a darse a Cuba! ¡Los dos, 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 dos! ¡Van a darse a Cuba! ¡Los dos, 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 dos! ¡Aureña! ¡Vin para acá! ¡No! Voy a empezar... No lo hables. Oye, oye, oye... No lo hables, sí, tío. Pero que haces. Pero... a ver, que haces. No lo hables. No lo hables. Déjame, déjame, déjame. Oye, pero no haces nada, tío. Voy a llamar a la policía. 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 Pero ya, tío. ¡Oye! Ya está. ¡Vamos, vamos! ...hacerlo así, porque estáis... No, no. O sea, estáis aquí ilegalmente. Sí. Pues estáis en una propiedad en lo cual no deberíais entrar aquí así. O sea, no es así. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ahora os vais. Ahora os vais. Ahora os vais. ¿Dónde está la llave aquí? ¿Dónde están estos que has quitado? Sí, ahora os vais. Sí. 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 Sí.